Mediante video publicado en redes sociales, el ambientalista Oscar Zampallo denuncia la muerte de un manatí en la Ciénaga de Paredes en Puerto Wilches, Santander. Nos encontramos en la Ciénaga de Paredes y nuevamente y lamentablemente evidenciamos la muerte de otro manatí sobre un cuerpo hídrico en el Magdalena Medio. Desde el 2016 al 2022 por lo menos unos 15 manatíes han muerto en Barranca Bermeja, en Yondó y en Puerto Wilches y es esta la última evidencia de la dramática situación que están viviendo estos animales aquí en la región del Magdalena Medio. Los pescadores y ambientalistas señalan que hasta el momento no se ha establecido el porqué de la muerte de este animal, por esta razón piden a las autoridades realicen las investigaciones pertinentes con las causas de la muerte del manatí. Según manifiestan, desde el año 2016 son alrededor de 15 muertes de manatíes las que se han presentado en Barranca Bermeja, Yondó y Puerto Wilches. A hoy no tenemos explicación qué fue, si fue trasmayo, calidad del agua, cazadores furtivos, pero el resultado es que hay otro manatí muerto. Extraoficialmente se conoció versión de pescadores de la zona de lo que sería una posible causa de esta situación, la cual puede estar relacionada con la pesca con trasmayo, que hace que algunas especies queden atrapadas y por esta razón se presente su muerte. Llamamos que le hacemos nosotros a las autoridades competentes, a la ambiental, a la nueva ministra de la Colombia Humana, para ver que de verdad que nos ayuden a darle la protección a estos animales que están en línea extensión como los del manatí. Finalmente, ambientalistas, pescadores y líderes sociales solicitan a la CAS y otras autoridades tomar acciones frente a esta situación que se ha vuelto repetitiva en el Magdalena Medio y de la cual se desconocen las causas. Gracias.